Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que estén teniendo un día increíble y sean bienvenidos al primer episodio de las roomies. Así es señores, estamos aquí en una nueva serie que vamos a estar comenzando en el canal con estas dos sims sumamente especiales que no puedo esperar a que las conozcan. Y antes que nada me quiero presentar para aquellos que están aquí viendo un video por primera vez, mi nombre es Nano y nada, la verdad que para mí es un placer que estés aquí, que quieras formar parte de este canal, espero que te puedas disfrutar de esta historia y todo lo que vamos a hacer a jugar a los sims conmigo. Y si ya eres una persona recurrente aquí en el canal, gracias por estar aquí una vez más. Recuerda suscribirte si no lo estás en el botoncito de allá abajo, es gratis, no te va a pasar absolutamente nada. Y también recuerda darle me gusta, comentar, etcétera, porque eso siempre viene bien. La verdad que yo me divierto muchísimo leyendo sus comentarios, sobre todo los comentarios de las series, porque me encanta cuando ustedes participan y se vuelven como parte de la creación de toda esta historia. Y nada, la verdad que bueno, aquí están nuestras dos protagonistas que se las voy a presentar en un momento. Están aquí ahora mismo tiñéndose el cabello, porque ustedes saben, bueno, ya van a entender un poquito las personalidades de ellas. Antes que nada, quiero decirles que este apartamento lo tienen en un Speedville en el canal, que les voy a dejar la etiqueta aquí arriba por si no lo han visto, que ahí les cuento un poquito la razón de ser de la decoración y más o menos le di como un preámbulo de esto que estamos haciendo ahora mismo, que es el primer episodio de la serie. Y bueno, nuestras protagonistas, Jessica, Bruno y Mónica Clark. Estas dos Sims, la verdad que estoy enamorado de ellas, las amo, siento que nos van a traer muchas, muchas cosas. Están cargaditas de drama y profundidad. Ustedes saben que a mí me encanta que los Sims tengan como mucha historia. Y les voy a dar un breve resumen por encimita de quiénes son ellas. Voy a empezar con Jessica, Jessica Bruno, que le vamos a estar diciendo Jess, porque Jessica muy largo. Bueno, esta chica, ella es repostera, ella lleva viviendo en este apartamento ya aproximadamente dos años, por eso es que la decoración tiene un poco más, refleja un poquito más la personalidad de Jess que la personalidad de Mónica, porque Mónica se mudó para acá hace aproximadamente seis meses, o sea, no lleva tanto tiempo viviendo junto a Jess. Y bueno, ella, la verdad que desde chiquita siempre le ha gustado la repostería, de hecho, ella trabaja actualmente como repostera en un restaurante local, no es nada del otro mundo, no se le da, no le da tanto dinero, pero ella está ahorrando, ya que su sueño es tener su propia repostería, su propia pastelería, ya que esto de cierta forma responde a toda la vida que ella ha tenido desde chiquita. Su papá y su mamá son cocineros, bueno, su mamá es cocinera, su papá falleció, pero su papá cuando estaba vivo, él era también cocinero, era pescador, le encantaba cocinar, le inculcó ese arte culinario a Jess, que la acompaña hasta ahora en su vida de joven adulta. Su padre falleció hace unos cuantos años ya, en un accidente en el barco, o sea, en su bote, el bote naufragó, y realmente no se supo más nada del papá de Jess. Su madre vive actualmente en Windenburg, en su casa de infancia, la casa es muy bonita, tiene un faro que la verdad que quiero que la vayan a ver, está sumamente bonita, y Jess también tiene un hermano gemelo llamado Nestor, que bueno, él vive el Zulani, a él le encanta todo el tema de la yoga, el bienestar, hablar con espíritus, la verdad que es un poco raro, pero tienen una relación bastante cercana, aunque últimamente no se han podido ver tanto por el tema de la distancia, y nada. Jess se decidió mudar a Samaishuno cuando terminó la universidad, quiso independizarse, quiso poder perseguir ese sueño, obviamente quería desconectar un poco de Windenburg por el tema de que todo le recordaba a su padre, de hecho Jess le tiene fobia al agua, debido a la razón de la muerte de su padre, la dejó un poco traumada el hecho de pensar que su padre se fue al mar y nunca volvió, entonces ella quiere alejarse del mar, y como ella vivía en un faro, justamente a la orilla del mar, dijo, no mamá, yo me voy a ir a la gran ciudad, me voy a ir a Samaishuno, voy a alquilar un apartamento, y voy a poder trabajar, y quiero tener mi pastelería allá, y quiero poder, no sé, como que vivir mi vida yo sola por mi lado, y así fue, ya lleva dos años viviendo aquí, en este apartamentito de Samaishuno, que ahora lo comparte con su amiga Mónica. La verdad que la historia de Mónica es un poco más complicada, porque la verdad que van a ver que está un poco fuerte, pero antes de terminar con Jess, quiero mostrarles algo genealógico para que vean, este es Néstor, ustedes van a conocer a todos estos personajes en lo que transcurre la historia, ella actualmente, como les digo, trabaja de repostera, una pastelera, ya que está ahorrando para poder comprar algún local, que de hecho, mañana en la tarde, después de que ella salga del trabajo, tenemos una cita para ver uno de los locales que hay aquí en Samaishuno, en el barrio de las especias, hay un local que se está vendiendo, que puede ser funcional para hacer una pastelería, obviamente esto va a ser un proceso complicado, de mucho trabajo, porque si compramos un local, vamos a tener que remodelarlo, vamos a tener que levantar la pastelería desde cero con el dinero que tengamos, y esa es prácticamente ahora mismo la situación actual de Jess, ella está soltera, no está buscando conocer a nadie, ya que ahora mismo está enfocada en trabajar, en vivir como su día a día, y poder conseguir esa meta que tiene tanto tiempo deseando hacer, no solamente en nombre de su papá, pero también por el tema de que, bueno, ella es su sueño, quiere tener su pastelería, y se le da muy bien, a la chica se le da muy bien cocinar, es una alma de verdad demasiado buena, les voy a decir sus atributos, ella es socialmente torpe, la verdad que le cuesta un poquito hablar a ella, las cosas como son, desde que alguien le habla, ella, hola, sí, y es gracioso porque Mónica es todo lo contrario, pero ya van a ver por qué estas chicas se complementan, ella es fan de la superación, ella siempre está haciendo algo, o sea, de verdad Jess no puede estar sin hacer nada, o sea, ella de que, relajarse en ese sillón que tiene esa vista tan hermosa, no, ella va a estar trabajando, ella va a estar haciendo lo que pueda, para poder lograr lo que desea, ella es muy buena, también es gastrónoma, o sea, le encanta una buena comida, o sea, esta tipa cocina demasiado bien, y es muy alegre, la verdad que, a pesar de las situaciones que ha tenido en su vida, se ha mantenido bastante positiva, y eso es algo sumamente lindo de ella, y bueno, pasando ya a nuestra querida Mónica Clark, que esta chica, miren señores, fuete lo que viene, ella, la verdad que, primer datito interesante, es que ella es la hija de la presidenta de Samai Shuno, o sea, la persona que gobierna, sobre esta ciudad, la alcaldesa de Samai Shuno, es su mamá, Belen Clark, que la misma está casada, con el magnate de los negocios, Kevin Clark, que es dueño de todas las, las empresas de exportación, que salen de Samai Shuno, a cualquier ciudad del mundo de los Sims, estos dos, es una pareja sumamente poderosa, los medios de comunicación, los tienen en la mira cada rato, y la verdad que eso ha sido una presión, en la espalda de Mónica, toda su vida, desde que es pequeña, de hecho, su familia obviamente, es la familia más millonaria, de esta ciudad, y Mónica, no se ha escapado de esos lujos, mirenla que bonita, que formal, que todo, o sea, obviamente ella se crió, en el ambiente, que se crían los ricos, y se preguntarán, si ella es millonaria, por qué está viviendo, en un apartamento diminuto, donde tiene que compartir habitación, con su compañera, donde no tiene todos los lujos, de los que ella está acostumbrada, y lo que pasa es, que a la chica, le cerraron el grifo, le dijeron, dinero mío, no va a pasar, ¿por qué? Mónica, estaba un poco cansada ya, de vivir bajo la sombra, de su familia, no quiere vivir, en ese mundo, de ricos y famosos, o por lo menos, no de la manera, en la que sus padres, lo viven, ya que bueno, al ser la familia más poderosa, obviamente, la prensa, los medios de comunicación, todos están encima de ellos, era una presión muy grande, para ella, ya que su mamá, es bastante psicorrígida, muy correcta, muy estricta, y no le permitía hacer nada, Mónica es artista, ella canta muy bonito, ella le encanta bailar, le encanta salir de fiesta, le encanta tener muchos amigos, conocer gente, ser extravagante, extrovertida, de hecho, es influencer en las redes sociales, esa es su profesión, ella quiere ser una famosa influencer, quiere crear mucho contenido, quiere verdaderamente vender su vida, y dejar de ser la hija de los Clark, y ser Mónica, entonces, sus padres, cuando ella le dijo, al terminar la universidad, ella les dijo, señores, yo me quiero ir, no quiero vivir en esta vida, y no quiero seguir teniendo esta presión, de que tengo que ser esta niñita perfecta, para poder guardar su reputación, ya que bueno, la reputación de sus padres, está obviamente en riesgo, porque cualquier flaquencia, va a ser mal vista, y puede ser que no reelijan a Belén, o puede ser que, se genere una mala imagen, de la empresa de Kevin, entonces, sus padres le dijeron, si tú vas a hacer eso, no lo vas a hacer en este techo, mientras tú vivas en nuestra casa, tú vas a tener que acatarte, nuestras normas, nuestras reglas, si hay que ir a una rueda de prensa, tú vas a ir a la rueda de prensa, no te quiero ver en discotecas, no te quiero ver en bares, no te quiero ver haciendo videitos, en redes sociales, y ella dijo, ah, es así, pues adiós, dijo que se iba a llevar su cosa, cuando fue a pagar un apartamento, se fue a comprar un apartamento, digamos que la tarjeta fue denegada, su tarjeta que estaba conectada a la de su mamá, está denegada, le cortaron sus tarjetas, entonces, desde entonces su relación con su mamá, sobre todo, ha estado un poco, como pueden ver, ha estado un poco mala, con su papá todavía está un poco mejor, pero su papá al final del día, está bajo las manecillas de su esposa, entonces no hay mucho que él pueda hacer, de vez en cuando le suele mandar unos cuantos cheques, como para ayudarla con la renta, etcétera, pero a partir del dinero que ha estado ganando como influencer, es que ha podido costear, y ha tenido que, bueno, venirse a vivir con una roomie, para poder costear las cosas, porque tristemente no hay dinero suficiente, todavía no es tan famosa en redes sociales, como para poder ganar más dinero, y poder tener un apartamento como el que ella quería, ella quería tener un estudio, en un ático, pero la realidad le chocó en la cara, y aquí en este pequeño, pequeño, pequeñito apartamento en San Myshuno, en el barrio de las artes, creo, no, sí, el barrio de las artes, y bueno, Mónica hay un temita, Mónica tiene un novio, se llama Javier, la verdad que muy guapo el chico, él es el hijo de la mejor amiga de su mamá, él trabaja con su papá directamente, en las empresas Clark, y bueno, ellos llevan juntos desde que estaban en la secundaria, son esa parejita como la pareja de celebridades, que todo mundo espera que duren para toda la vida, que se casen, que tengan hijos, y sigan multiplicando su dinero a partir de lo que hacen, obviamente para ella sigue siendo una presión también, ella lo quiere, pero digamos que, que obviamente se siente un poco como una pareja arreglada hasta cierto punto, porque él trabaja con su papá, su mamá y sus mamás son mejores amigas, como que está como forzada a estar con él desde toda la vida, o sea, siempre fue, nuestros hijos van a ser la mejor parejita, y la verdad que Javier está locamente enamorado de Mónica, porque Mónica de verdad que miren, primero que todo es preciosa, segundo es una tipaza, o sea, es de que genial, súper graciosa, súper divertida, la pasa súper bien, de hecho, saca de vez en cuando de su burbuja a Jess, Jess no le encanta salir de fiesta, pero hay veces que Mónica se la jala y se la lleva, y es bastante entretenido, como les decía, ella es influencer de redes sociales, ella trabaja desde casa, con ella vamos a verla bastante, y vamos a ver cómo va a pasar todo ese tema de su familia, porque hay mucho drama que desempolvar, y van a ver todo lo que puede ocurrir, y bueno, aquí están teñiéndole el cabello ahora mismo, porque a ella le encanta tener su cabello teñido de naranja, de hecho, como pueden ver, tiene sus cejas teñidas de naranja, sus raíces ahora mismo están de naranja, porque debajo de las trenzas era pelo naranja, porque está teñida, solamente que se puso trenzas hoy, ya que le encanta ese estilo, de hecho, le encanta porque no se lo dejaban utilizar, siempre tenía que tener el cabello lacio, etcétera, debido a los estándares, a los que se acata su madre, los cuales me parecen una total ridícula, pero ella ahora es libre, le encanta llevar su cabello rizado, le encanta llevar sus trenzas, y ahora mismo se las puso, y le pidió ayuda a Jess, para poder teñirse, que bueno, ya van a ver, esto es un mod bastante divertido, hay muchísimos mods chulos, que he incluido en esta partida, para que haga como que, de la vida de estas chicas, una todavía más interesante, y más realista sobre todo, ese es un mod, que nos permite cambiar el cabello, tanto de color, como también nos permite, digamos que, el cabello va a ir creciendo, si queremos cortarle el pelo, eventualmente no va a volver a crecer, entonces, es bastante interesante, y bueno, ella le gusta mucho utilizar su cabello, en este color, déjenme buscarlo, en este, vamos a ponérselo, aquí está, volvió nuestra querida Mónica, ella es amante, amante, amante del naranja, le encanta y le queda súper bien, bueno, ahora íbamos a las 7 de la noche, realmente no hay mucho que hacer, ahora, ahora mismo, porque, bueno, ellas mañana, como les comentaba, Jess tiene que ir a ver, el nuevo local, que es algo que, que la tiene bastante emocionada, porque, bueno, puede ser que esta sea la oportunidad, de ella para, ¿qué? no entiendo, no, está bien, no entendí que fue eso, pero bueno, obviamente la tiene súper emocionada, pero también nerviosa, porque tiene que ahorrar, de hecho, vamos a utilizar, la cuenta bancaria, porque quiero dividir las tarifas, o sea, quiero dividirlas, aquí estamos, en el Banco Nacional Sim, aquí vamos a abrir una cuenta principal, esta cuenta principal, es la cuenta principal, de Mónica, que ella actualmente, tiene en su cuenta principal, aproximadamente, 2300, simoleones, sacados de la cuenta de aquí, o sea, eso es lo interesante, y, bueno, en cuanto a la cuenta, de Jess, que es la que tenemos que ver, cuánto vamos a ir pudiendo ahorrar, la verdad que es, un poquito menos, ya que digamos, que ella no tiene, tanta ingreso, como el que tiene Mónica, vamos a pasarle dinero, ahora mismo, ella aproximadamente, tiene unos, 965, y en nuestra cuenta compartida, de las roomies, tenemos 672, que son para hacer cosas de la casa, cocinar, etcétera, que siempre viene bien, hablando de cocinar, ya tenemos que hacer la cena, son las 8 de la noche, vamos a preparar comida, ellas dos se llevan, sumamente bien, bueno, se conocieron, cuando decidieron mudarse, juntas, cuando, bueno, Mónica le tocó la puerta, le dijo, amiga, necesito, una roomie, no sé, entrevístame, haz lo que tú quieras, y Jessica literalmente le dijo, di que, amiga, te conozco de redes, o sea, Jess es una de sus fans, y le dijo, claro que sí, pero solamente tengo que decir, tristemente, yo solamente tengo una habitación, así que tendríamos que compartirla, y bueno, al final del día, Mónica simplemente quería poder salir de su casa, así que lo mejor que pudo hacer, fue decirle que sí, ella se les va a mostrar un poquito el apartamento, para los que no vieron el tour original, o sea, el Speedbill, este apartamento es bastante chiquitito, contamos con esta salita, donde tenemos aquí el televisor, una Alexa, tenemos también el silloncito y eso, aquí está la cocina, súper pequeñita, pero como que les permite hablar entre ellas, lo cual me gusta muchísimo, por ejemplo, vamos a invitarla a unirse a cocinar con nosotros, para que aprenda a cocinar, ya que Mónica, digamos que toda su vida vivió con sirvientas, con nanas, con chofer, con todo, y ahora le ha tocado vivir la vida un poco más suelta, ok, no sé qué hace aquí, este es el papá de Mónica, hola papá, ¿cómo estás? ¿qué tal? vamos a darle un abrazo, al parecer vino a chequear a su hija, normalmente él viene a convencerla de que vuelva a casa, ya que su mamá y ella no se hablan, llevan seis meses sin hablar, así que papá de vez en cuando viene por aquí, a verdaderamente decirle, hija, por favor, ven para acá, vuelve para la casa, te extrañamos, queremos estar contigo otra vez, pero ella simplemente le dice que no, y sabe que no va a pasar, no quiere saber de esa vida, papá de vez en cuando lo intenta, ¿qué es esto? Jessica está en su salsa, querría paladear este momento, y aprovechar para reconocer que le gusta la cocina, claro que sí, a ella le encanta la cocina, esa es su cosa favorita, pero vamos a ver, vamos a servirnos una ración todos, vamos a cenar, papá está aquí hoy, aquí estaba convenciéndola, tratando de convencerla, y ella simplemente le va a decir que no, mira de que papá, no va a pasar, ella simplemente no quiere, no quiere, no quiere volver a casa, así que ya tú si quieres, vamos a decirte que adiós, buenas noches papá, descansa, lo intentaste, pero no va a pasar, este hombre es sumamente millonario, miren cómo camina, miren cómo él simplemente tiene ese porte de señor empresario, dueño de mil mansiones, vive en un apartamento, que se van a quedar en shock, cuando lo vean, creo que está por aquí, de hecho, ¿dónde está? está en un ático gigante, déjame ver si lo veo, modifiqué cada una de las, bueno miren, ahí vive el novio de Jess, de Mónica, ese es el edificio, el ático donde vive el novio de Mónica, que lo van a conocer muy prontito, ya que le estaba comentando a Mónica, que quería tener una cita con ella, muy importante, muy especial, que a mí me suena a que va a haber una propuesta extraña por ahí, lo cual no sé qué tanto Mónica quiera, pero vamos a ver qué tal, mi amor, pero ya tú comiste, te vas a comer otro, o sea, no, no, guarda esto, más bien limpia esto, Mónica, tú también puedes terminar de comer, y ellas simplemente se van a acostar a dormir ya ahora, porque ya mañana, como les digo, tienen un día un poco largo, Mónica tiene que trabajar, Jess va a tener que ir al trabajo también, y luego vamos a ir a ver el local junto a ellas, este apartamento nuestro se terminé de mostrar, déjame ver, tenemos por aquí el escritorio, donde hacemos todos nuestros trabajos, tenemos aquí unas fotitos juntas, mirenla que lindas, esta es como su esquinita de, de bueno, de trabajar y de hacer todo, la habitación es compartida, aquí arriba me duerme Jess, aquí abajo me duerme Mónica, tenemos nuestra lámpara de sal, maquillajes, etcétera, esas chicas de verdad que la pasan súper bien juntas, bueno, como pueden ver hasta el baño van juntas, ¿qué está pasando aquí? cocina en compañía, ve, o sea, esas dos se llevan demasiado bien, hablar de la última fiesta, Jessica, ese fin de semana se fue de fiesta, ella últimamente ha estado un poco más suelta, obviamente, pero, digamos que no es lo que más le gusta, aunque su amiga obviamente la va a ayudar, porque necesita sacarla, siempre le dice, amiga, tú trabajas demasiado, vamos a sacarte de este mundo, vamos a ponerte directito a conocer gente, quiere que busque pareja, etcétera, y la verdad que se llevan súper bien, le voy a poner ya su pijama, porque está bastante tarde, y sería bueno que se durmieran, por el mismo hecho de, de que mañana tienen mucho trabajo, y van a tener bastantes cosas que hacer, la verdad, y sobre todo Jess, que tiene que ahorrar bastante dinero, la pobre no puede andar saliendo tanto, vamos a cambiar de atuendo, igualmente, el de dormir, este es como el armario de Jess, y este es el de Mónica, ya que digamos que Mónica tiene muchísima, muchísima más ropa, mira la que guapa, por favor, yo les voy a dejar el speed sim muy prontito, yo creo que lo mejor es que pueden hacer ahora mismo, es acostarse a dormir, hasta que suene la alarma, claro que sí, me encanta porque ya se quita los lentes de contacto, cuando termina de su día, está suenando la alarma, ya es bien tempranito, son las 6 y 10 de la mañana, como pueden ver, Mónica se para de una, a empezar el día también, ve al baño mija, porque te vas a morir de verdad, de hacer pipí, me van a decir que esa chica no es demasiado buena, o sea miren, ella se levanta a hacer pan, para su mejor amiga, para ella, para desayunar, algo rico, algo diferente, porque ella comienza a trabajar ya, dentro de 3 horas, a las 9 de la mañana, y obviamente ella, al ser influencer, tiene que prepararse, tiene que hacer muchas cosas, vamos a de hecho, vamos a hacer todo eso, vamos a cepillarte, vamos a cambiarte de atuendo, todo, todo, todo lo que tú necesitas hacer, pruébate tus atuendos del día, en lo que tu mejor amiga, está aquí cocinando un, miren eso por favor, está haciendo como un pan, de leche sin lactosa, y bueno, chica te estás haciendo del pis, pero vas a tener que esperar, porque tu amiga está en el baño, y ustedes saben que ella dura muchísimo, aquí nosotros tenemos que hacer la lavandería también, como pueden ver, o sea, te vas a poner esa ropa de verdad, ahora mismo no vas a hacer ejercicio mija, cámbiate eso, que tú no vas a hacer ejercicio ahora, guau, ok, 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 miren lo que cocino, por favor, ya va, que no logro controlar la cámara de estas cosas, miren eso, ok, pararte temprano, hacer un pan, cosas que nunca voy a hacer en la vida, pero que me encantaría, vamos a ponerlo aquí, ven, y esta se está probando todos los outfits, habidos y por haber, ven a echar un ojo a tu tité, tenemos nuevos artículos exclusivos, que chulo, me encanta, Jessica tiene que trabajar o va a trabajar desde casa, obviamente, saca a tu amiga, ya, suficiente, suficiente de probarte vestuarios, ven, ven a desayunar y ya, miren, y terminó poniéndose lo que siempre se pone, no entiendo, y ya agarró sus redes sociales, ya agarró todo lo que va a hacer, ven acá, ¿para dónde fue? ay, Dios mío, la botó de la casa mínimo, no mija, ven a desayunar, que tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a ver qué es lo que nos espera, hoy, a ver, crear perfil de redes sociales, únicamente eso es lo que necesitas, o sea, no entendí, bueno, tenemos, trabajamos en dos horas, todavía falta, pero me encanta porque esto del objetivo social, nunca lo había visto, vamos a abrirlo un momento, tenemos que, noticias, actualización de seguidores, ha subido, ha variado en 15, ok, muy bien, me gusta, vamos a hacer una nueva publicación, de que nos hicieron desayuno, publicación sobre el nuevo atuendo, narrativa feliz, claro que sí, no modelito, no yo, no me canso de lucir palmito, ok, vamos a hasta reaccionar a nosotros mismos, a ellas le encantan las redes sociales, ella casi nunca, bueno, realmente Jess casi nunca utiliza las redes sociales, Mónica la utiliza demasiado, a veces tiene que parar, mija, pero tú hiciste un pan nuevo, un pan bueno, nuevo, así, te vas a comer el sándwich de ayer, bueno, es que a ella le encantan los, le encantan los sándwiches de queso derretido, o sea, es una de sus comidas favoritas, sumamente simple, pero les fascina, y estas dos se llevan demasiado bien, como pueden ver, o sea, es una cosa que no les puedo ni explicar, ¿qué hay que ir a hacer? Comprar un ordenador nuevo, la verdad lo vamos a anclar, porque este está un poquito feo, pero necesitamos ahorrar, mi amor, y hoy con tu trabajo, yo creo que podemos medio empezar a acercarnos, a esa necesidad que tienes, lo cual está bien, ¿qué te pasa? Tienes que alcanzar el nivel 2 de carisma, hacer video de un proceso repostero, ok, voluntariado a la venta de pasteles, yo creo que podemos hacer eso aquí en la computadora, buscar un voluntariado, en profesión, buscar trabajos, no, había una cosa de buscar voluntariado, ok, es en el teléfono, lo encontré, ayudar como voluntariada en venta de pasteles, claro que sí, vamos a tratar de hacer eso tempranito ahora, ya que tú estás trabajando desde casa, ahora que lo veo, le di a trabajar desde casa, ups, era a Jess, y tú trabajas en 25 minutos, lo cual está bien, así que bueno, vamos a trabajar desde casa, para que íbamos un poco más temprano, al tema de, me encanta como ve el celular mientras camina, para poder ir a ver el local, que queremos comprar, y ver qué es lo que vamos a hacer, si vamos a reunir el dinero para hacer eso, bueno, se nos fue, se nos fue la chica, no pasa nada, ah bueno, ese era su trabajo del día de hoy, así que está bien, que se vaya esas horas, y con nosotros aquí, con Mónica, vamos a mandarle un mensaje de buenos días, a nuestro querido, vamos a ver, vamos a mandarle, a nuestro novio, un mensajito de buenos días, por qué no, vamos a mandar un mensajito, vamos a llamarlo, qué te parece, vamos a llamarlo, dónde está, enviar mensaje de texto, aquí está, vamos a mandarle este mensajito de texto, bueno, gracias por ayudar a limpiar, me parece muy bien, y lo vas a dejar en el piso, ¿verdad? ay Dios mío, qué desastre, ¿para dónde vas? Y esa es tu ropa de trabajo, oh wow, bueno, ya se ha vuelto de su voluntariado, y estamos aquí en el local, que nos habían comentado, estamos aquí viéndolo un poquito por fuera, queda en el barrio de las especias, como pueden ver, aquí está todo, como la parte central, los edificios, está al lado de una construcción, que parece estar un poco abandonada, y como descuidada, pero bueno, bueno, ni hablar del localcito, que la verdad que está bastante, en malas condiciones, pero nada que no se pueda arreglar, ¿qué te parece si vamos hacia acá? Ven, vamos a verlo un poquito más de cerca, ok, está lleno como de mosquitos, qué asco, ok, lo podemos ver desde aquí afuera, pero realmente, no hay mucho que podamos hacer, ya que está bloqueada, la entrada parece estar en una obra, que está clausurada, pero que con remodelaciones, probablemente podríamos hacer algo, no sé ustedes, pero yo lo veo bastante, bastante bien, yo creo que podemos entrar, no entrar, pero verlo así un poco, ok, está un poco, un poco muy asqueado, pero una pastelería aquí, yo creo que se vería bastante bien, cuenta con su cocina, tiene aquí espacio para poner vitrinas, sillas, café, etcétera, ok, tiene baños, ok, unos baños bastante asquerosos, obviamente está todo el tema de la construcción, bueno, como pueden ver, todos estos puentes de por aquí, de todo lo que hay aquí, todo esto es de la familia de Mónica, de los Clark, y no me sorprendería, la verdad, que este local sea de la familia de Mónica, vamos a preguntarle, la vamos a preguntar a Mónica, pero primero que todo, vamos a mandarle, qué les parece si le mandamos a mamá una foto de este local, a ver qué ella opina, la verdad que yo siento que está bastante bien, que puede ser la opción correcta, vamos a ver, vamos a hacer una foto, vamos a hacer foto, vamos a hacerle una foto al local, para tenerla, no, vamos a hacerla un poco más de lejos, para que se vea un poco más, pero de aquí si le vamos a mandar a mamá una foto, hacerse autofoto, que ella diga como que, wow, mira, estamos aquí, estoy aquí ahora mismo, en la, estoy aquí ahora mismo, en la, en el local, obviamente no se ve tanto el local ahí, pero bueno, estamos aquí en el local, mamá, se la mandamos ahora mismo, vamos a mandársela, a ver si podemos mandarla desde aquí, eh, ok, para publicar fotos, colocarlas antes en el mundo, ok, no, whatever, eh, vamos a mandarle el mensajito a mamá, para ver cómo, cómo llegamos, a ver, enviar un mensaje directo, a mamá, claro que sí, a ver, me encanta ella, miren su estilo, qué hermosa, ella está súper cómoda, ella dijo, voy a ir a ver el local, eh, vamos a mandársela a mamá, pero, ¿por qué mamá no está aquí? ay, esta cosa del conejito, yo no la entiendo, vamos a mandar, a ver, será por aquí, o por dónde, por dónde se mandan los mensajes ahora, no entiendo, eh, aquí, social, ok, gracias, gracias, enviar mensajes de texto a, o hacer videollamada, acabo de leer hacer videollamada, vamos a hacer una videollamada con mamá, eh, hacer videollamada a mamá, claro que sí, mamá, estamos aquí, en la, mira, estoy aquí en la repostería, viste como justamente se lo dijo, me encanta, eh, hay que firmar el contrato, y todo, pero ahora mismo tengo que ahorrar, no, no voy a comprar un carro ahora mismo, me encanta, me encanta que ella, ella está como tan feliz, y está aquí solita, eh, me da cosita que, Mónica le hubiese gustado estar aquí, pero nada, le vamos a mandar fotitos, para que ella también sepa que estamos aquí, yo lo veo bastante bien señores, no sé, aquí yo siento que podemos crear algo bastante bonito, obviamente hay que ver cuánto cuesta, vamos a ver cuánto va a ser el proceso legal, qué es lo que hay que hacer, para que, para que nuestra querida Jess, tenga su pastelería, vamos a echarnos un poquito más para acá, para tirar una fotografía, un poquito más de lejos, como desde, yo creo que, vamos a tirarla desde aquí, para que la pongamos en nuestro escritorio, como un vision board, y que sepamos que esa es nuestra meta, y de ahí nadie nos va a mover, eh, me parece importante eso de cerrarte tus metas, y de tenerlas presente, mi amor, no es una autofoto, linda, queremos una foto del local, primero que todo, tu mamá te pidió fotos, porque está bien que ella ya lo haya visto por video, pero ella quiere poder verlo bien, así que vamos a hacer una foto, gracias, eh, para ponerla, como les digo, en el apartamento, ay, wow, qué lindo, me encanta, vamos a hacerle sus fotitos, eh, una un poquito más, aquí así, así, y listo, listo señores, tenemos nuestras fotos de nuestro futuro local, lo que va a ser, y así tenemos también el antes, vamos a aprovechar que estamos por aquí, para ver qué está pasando aquí en la ciudad, eh, vamos a ver, podemos comprar aquí productos de la huerta, aquí vamos a poder comer algo, tienes hambre, no, verdad, tú acabas de desayunar, además, bueno, son las una de la tarde, llegaste, podríamos almorzar y tomar algo, miren señores, aquí está la mamá, esta señora, esta señora, Ada, es la mamá del novio de Mónica, es su suegra, esa señora era una modelo, hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, de hecho, estaba casada con un fotógrafo, eh, de un, de un renombre en la ciudad, en el barrio de la moda, eh, que tenía revistas, etcétera, eh, su esposo tristemente falleció, eh, de una enfermedad un poco letal, que era como una rabia, lo murió un ratón, y desde entonces se ha quedado con la fortuna, obviamente, de su esposo, pero, obviamente, ella está esperando que su hijo se case con Mónica, para que puedan compartir Fortuna, y no vaya a dejar de perder los lujos, que toda su vida ha conocido, eh, ya que, bueno, ella era una modelo, podríamos saludarla, pero, ni la conocemos, así que no pasemos vergüenza, ay, amiga, yo creo que tú deberías de, me encanta como, como Jess viene, a darle dinero a ella, gracias, ok, gracias por gastar dinero, no pasa nada, it's okay, eh, ¿por qué papá sigue aquí? o sea, no entiendo, él está, bueno, obviamente, él trabaja por aquí, por esta área, o sea, todas sus empresas están de este lado, donde está el tema de las exportaciones, etc., aquí, y, y nada, obviamente está trabajando por la zona, y lo vamos a estar viendo por aquí siempre, tú le vas a dar más dinero, de verdad, mija, deja de darle dinero a la chica, bueno, está bien, no pasa nada, it's fine, ¿qué está pasando aquí? este es Homero, y, el nuevo Homero, si es verdad, yo había olvidado que habían cambiado a Homero, la cara, y todo, pero bueno, vamos a probar algo de aquí, vamos a pedir algo, ¿qué les parece si pedimos un curry? y así aprendemos más recetas, ustedes saben que a ella le encanta la gastronomía, estamos en otoño, algo que no les había comentado, estamos en el segundo día de otoño, lo cual, está bien, o sea, está bueno, ¿quién eres tú? vamos a conocer gente, Faiz, Faiz, ok, Faiz, te ves como una persona bastante fina, siento que ella se llevaría demasiado bien con este chico, con Nox, eminencia ecológica, ok, vamos a presentación, no sé, vamos a ver, saludos, vamos a saludar con, saludo amistoso, claro está, ay, este chico se ve tan interesante, como que siempre me ha parecido como que se ve tan buena gente, a la vez como que tan loquito, ok, ok, la pobre, pero le encanta comer, o sea, le encanta probar comidas nuevas, le encanta ver cómo descubrir nuevas recetas, lo cual me parece muy bien, no te vayas Nox, que no pudimos presentarnos contigo, porfa, no te vayas, y va a ponerse a recoger en la basura, bien, gracias, Jessica ha dado los primeros pasos en su viaje culinario por la ciudad, comer comida en la ciudad desbloquea la capacidad de prepararlas, hay 26 recetas nuevas que aprender, ok, hola, ¿qué tal? vamos a ver qué pasa, ascenso, ya tan rápido, ok, a responsable de satisfacción, a Mónica le han ascendido a responsable de satisfacción, ahora ganará 7 más por hora, sumando un total de 23, y registrar visita en lugar público, ok, Jess, ¿por qué no vienes para acá? ¿qué te parece? vamos a pedirle a Jess que venga para acá, para contarle y así mostrarle también el local, mija, cambia de ese atuendo porque tú jamás en tu vida irías con esa ropa, te la cambias ya mismo, gracias, ¿ese es el local? ¿ese es el local? ven acá, ven acá, ven acá, ¿qué pasó? ah, mis ojos, para ver a un sim nada atractivo, oh my god, no me digas que te pareció poco atractivo el pobre Nox, abre el perfil de sims, sentimientos, no, percibido, ah, como horripilante, ay, dios, diablo, Jess, no tienes que ser tan mala, mija, picor abrazador, por el picor picante, ok, es que comiste picante, mira Jess, aquí está, aquí está todo, aquí está, vamos a hablar con ella, ¿qué pasó? devoción por la moda, por gustarle la moda, descubrir los tejidos y prendas, o sea, a parecer a Jess también le gusta la moda, qué interesante, en verdad me gusta, siento que ella podría, podría traer un buen gusto, bueno, tiene un buen gusto, vamos a ver, vamos a hablar de sueños, vamos a proponer un plan disparatado, ay, qué pasó, qué está pasando aquí, hablar de sueños, cuéntale al papá de Mónica, que tú quieras este local, me encanta, sí, vamos a construir una súper repostería aquí, vamos a tener aquí, toda mi pastelería, voy a traer muchísimos clientes, me encanta, ¿qué pasó? ok, al parecer este local, sí pertenece a la familia Clark, al parecer es parte de, las ganas, de todo como lo que tiene Kevin, iba a ser a Kevin, el que vamos a tener que comprárselo, ok, vale, bueno saberlo, este local pertenece a la familia de Mónica, qué divertido, y Mónica no puede hacer nada para ayudarla, porque Mónica tiene su grifo cerrado, así que, así que nada, no sé, no sé qué va a pasar, pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí, con estos aquí, discutiendo un poco, miren cómo ella se acaba de enterar, ay la pobre, miren la cara que puso, de que esto es de tu familia, de verdad, o sea, no puede hacer de otra gente, y por qué se están moviendo las cabezas, pero nada, yo lo voy a ir dejando por aquí, quiero saber su opinión en los comentarios, qué le parece, qué es lo que más le emociona, de ver lo que puede ocurrir con estas dos chicas, no dejen de dejar su comentario, darle me gusta, también suscribirse al canal si no lo están, y nos vemos en un próximo episodio, en un próximo video, feliz domingo, y nada chicos, los quiero mucho, 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 y nos vemos, bye. y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video,